¡Oh, oh, 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 oh! Quizá no sea un postre, quizá no sea, no sea nada Pero hay tanta belleza tirada en esa mesa Que es toda, toda, pero alzada Apuras el vaso, vas perdiendo el vaso Y en la mesa ya no hay nada ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca Salta la cuerda, se enreda y cae de boca